La actividad de hoy se llama entregando una sonrisa, es una actividad que hacemos de navidad en nuestro voluntariado que es en el comedor San Francisco. El comedor San Francisco está ubicado hacia la parte de la montaña del barrio La Candelaria, entre los barrios Girardot y el barrio Ramírez. Este es un barrio de invasión donde muchas personas que reciclan basura en la ciudad viven allí. Encontramos mucha, mucha pobreza y es un comedor comunitario que brinda comida a más de 250 niños. Allí nosotros lo que hacemos todos los diciembres es entregar un pequeño regalo a cada uno de estos niños para regalarles una sonrisa. En la actividad como tal iniciamos en el servicio del almuerzo. Este servicio básicamente todos nuestros estudiantes se encargan de servir la sopa, el seco directamente a los niños. Compartir con ellos un poco, practicar su español y vivir la experiencia como tal. Es importante resaltar que muchos de los cursos que nuestros estudiantes compran, de ese dinero que ingresa del valor del curso, designamos una parte para el sostenimiento mensual de por lo menos un almuerzo al día, al mes, patrocinado por Nueva Lengua. También pues nos gustaría agradecer a todos los estudiantes que durante el 2017 quisieron aportar algo en nuestra cajita para ayuda de la compra de regalos. Fue durante todo el año que muchos de nuestros estudiantes donaban algo de dinero para poder comprar un regalo en esta Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!